Señores, el equipo de Furia Verde en la segunda categoría, Cimarron 22 de Julio, como le quieran llamar, ha ganado en Esmeraldas por el marcador de 4 a 1 una goleada. El equipo de Unión que venía siendo muy criticado por los arbitrajes medio sospechosos que se venían dando en este campeonato, que dará dos premios a los equipos que vayan a la final de este certamen y el premio será muy bonito porque irán a la Serie B de la Liga Pro del Fútbol Ecuatoriano. Aquí le vamos a presentar los goles en este momento, lo que se dio en el Estadio Folke Andersson. Hoy día sábado 4 de noviembre del 2023 ha ganado el equipo de Furia Verde. Felicitaciones y qué alegría para los esmeraldeños. Estos son los goles. Arranco el encuentro, voz y relación de Jorge Orellana a través de tucancha.es, tucancha.tv Efectivamente dio play el equipo de la Unión. Esa es una señal donde va la jugada bastante fuerte. ¡Se ha venido! ¡Gol! 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 De 22 de julio, Jonathan González levantó su brazo, pierna derecha y cuando el portero salía a tratar de empujar ese balón, apareció la cabeza de Carlos Boyano y la metió en su propio pórtico para marcar la primera del partido cuando se jugaban o cuando batallan. Los primeros seis minutos de este primer tiempo y ya está la primera para el equipo de Cimarron Furia Verde. Ustedes, pelota peinada, complicada, difícil y vaya a centro. Se marca la primera en favor de Cimarron Furia Verde. Siete minutos del jugador Valentino que no pudo hacer nada y cuando quiso el segundo instante. Una pelota que... Cómo no, tres cuartos de terreno, pierna probar suerte. El arquero salido, pide el travesaño, se salva y ahora se metió. ¡Gol, gol, 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 gol! Gol, 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 gol Una pelota que anunciábamos justamente... ... que intenta mover Brian Peña, el balón viene del contragolpe por parte del jugador... ... Josh Sigharana, va Arana, sale a la marca, Sigharana, puede venir la segunda, se mete a gol, 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 gol. ¡Gol! De 22 de julio, un balón que después de un remate queda servido, siempre Jonathan mirando hacia donde ubicar el pase, hacia el vacío... ... y Josh Sigharana, 80 en su dorsal, una carrera tremenda. Se extrema Edu y cuando sale el portero abajo lo castiga suavecito y se marca la segunda para el equipo de Cimarron, ¿en qué tiempo? ¿Cuál lo batalla? ¡23 minutos! Jonathan González, pierna derecha, balón viene por elevación, ¡hurtado! ¡Gol! De 22 de julio, Jonathan González le pega fuerte a los lanzamientos, libre, pero esta vez ya habían practicado esa jugada. Se levanta, ¡hurtado! Y de cabeza marca la tercera, ¿en qué tiempo? Cuando apenas transcurría un minuto, segundo, y aparece Hurtado ante un centro de Jonathan González. Eso es trabajo de casa. Y aparece, miren cómo es, una vez más, lo tratan de marcar y él ya sabe cómo anuncia y lo coge dormido. Tanto a los zagueros como al portero, y se marca la tercera en favor del equipo local. Tres para Cimarron, Furia Verde, uno para el equipo de la Unión. Decídenme, querido Osvaldo, que el portero, Bayron Vargas, es un tanto novato, como que no sabe salir a la hora de decidir si no sabe salir. Voy a andar tras... Para este tiro libre, atención, autoriza el árbitro, Jonathan González le ha encargado. ¡Le pega con fuerza! ¡Se metió! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Décima, Ron, Furia Verde, 22 de julio! Jonathan González tomó distancia. Sabemos la forma de pegarle. Le pega con furia, pero esta vez le pegó abajo y cogeteó un poquito con el lagrama. El arquero salió, pero se le fue por ese lado, abajo, donde le duelen también a los porteros. Y se marca la cuarta, aquí en el Folke Anderson. ¿En qué tiempos va de batalla? Minuto 79. Jonathan González, el barra, y yo lo dije, lo anuncié, le dije, prepárense que eso es gol, y gol se vino. Bueno, ahí está el cuarto, el cuarto. Sabe que es imposible para cualquier portero por el pivote que hace la pelota. Y se introduce al fondo. Mirá el encuentro. Marcador final, cuatro tuvo el equipo de Semarón Furia Verde, uno tuvo el equipo de La Unión. Si este equipo de La Unión hubiera estado siguiendo los minutos de reposición, seguro que reclamaron. Noventa, uno no más cuando dio cuatro. Así es. Pero bueno, todos los errores que se cometieron en este compromiso por parte arbitral, al final... Gracias.